Centro Cristiano Internacional Tabasco Bienvenidos Amén Amados la Biblia nos enseña que no nos unamos a yugo desigual con los incrédulos yo les quiero preguntar que es un incrédulo ustedes lo sabrá es muy sencillo verdad es una persona que no cree o no tiene la misma la fe que usted profesa cuando el apóstol Pablo le hablaba a la iglesia de los corintos porque la iglesia estaba confundida había una serie de situaciones que la iglesia estaba llegando a cometer y por eso se vivían atropellos en el sentido espiritual porque no podían vivir conforme a la santa palabra de Dios y cuando les digo a la santa palabra de Dios es porque el Señor nos dice que seamos santo porque Él es santo y si la bendita palabra de Dios nos pide que seamos santo tenemos que hacer todo el esfuerzo por amar a Dios y andar en sus caminos de una manera correcta sin embargo cuando Él dice no se unan a yugo desigual yo quiero decirles ¿por qué nos dice la Biblia y por qué usó este término el apóstol? muchas veces nuestros padres nos dijeron tú eres conoces de Dios conoces de la palabra tú eres una persona que tienes principios y tienes una cultura de Dios pero nuestras emociones escuchen nuestras emociones las subimos aquí y no hay quien nos baje como dicen no hay quien nos baje del burro y esas cosas nos van a traer consecuencias a nuestras vidas acuérdense que nuestras decisiones nos van a traer consecuencias ya sean buenas o sean malas pero van a venir las consecuencias entonces el apóstol le está dándonos un consejo iglesia y le hablaba a la iglesia porque no le hablaba a los a los incrédulos le hablaba a la iglesia el problema está que ustedes no pueden caminar en santidad ustedes no pueden andar en rectitud ustedes no pueden llevar la doctrina del Señor porque están andando conyugo desigual y yo no estoy en este día lo digo de una vez y lo aclaro yo no estoy para juzgar a nadie ni para señalar a nadie no lo vaya a tomar así pero si estoy para dar un consejo para advertir y para compartir la palabra estamos aquí y que se tome como la palabra nos los dice y como la palabra nos los quiere enseñar bien quiero decirte esto porque muchas veces nuestros padres nos enseñan pero nuestra desobediencia es mayor muchas veces por nuestros sentimientos viscerales y ahí vamos verdad en yugos desiguales una historia que hay y que marca un ejemplo claro en la biblia en el libro de jueces y quiero remontarme ahí se acuerdan de un hombre llamado Sansón jueces capítulo 13 rápidamente los hijos de Israel volvieron a hacerlo malo ante los ojos de Jehová y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años por cuantos años 40 años en cautiverio imagínense por haber desobedecido y había un hombre de Zora de la tribu de Dan el cual se llamaba Manoa y su mujer era estéril y nunca habían tenido hijos a esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo he aquí tú eres estéril y nunca has tenido hijo pero concebirás y darás a luz un hijo ahora pues no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo y navaja no pasará sobre su cabeza porque el niño será Nazareo a Dios desde su nacimiento y él comenzará salvar a Israel de mano de los filisteos cuál era el propósito de Dios entonces salvar al pueblo de Israel había mandado un juez había mandado a Sansón para qué para salvar al pueblo que estaba en cautiverio o en mano de los filisteos durante cuántos años 40 años y la mujer vino y se lo contó a su marido diciendo un varón de Dios vino a mí dice cuyo aspecto era como aspecto de un ángel de Dios de Mimble en gran manera y no le pregunté de dónde ni quién era ni tampoco él me dijo su nombre y me dijo aquí tú concebirás y darás a luz un hijo por tanto ahora no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda porque este niño será Nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte entonces oró Manoa a Jehová y dijo ah señor mío yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer Dios oyó la voz de Manoa y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer estando ella en el campo más su marido Manoa no estaba con ella y la mujer corrió prontamente avisarle a su marido diciendo mira que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día y se levantó Manoa y siguió a su mujer y vino al varón y le dijo eres tú aquel varón que habló a la mujer y él le dijo yo soy entonces Manoa dijo cuando tus palabras se cumplan como debe ser la manera de vivir del niño y que debemos hacer con él el ángel de Jehová respondió a Manoa la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije no tomará nada que proceda de la vid no beberá vino ni sidra y no comerá cosa inmunda guardará todo lo que le mande Dios le había le había dado un nazareato a Sansón y que es un nazareato quiero aclarar un poquito hay personas que tienen un nazareato y nazareo quiere decir apartado para Dios quiere decir que estás consagrado para Dios esa es la palabra correcta consagrado para Dios quiere decir nazareo por ejemplo quien fue nazareo en el nuevo testamento se acuerdan Juan el Bautista porque porque era un hombre consagrado para Dios y siempre eran medios extraños siempre eran personas que la gente normal decía que tienen esos de raro ese era un nazareato Sansón es de lo que estamos hablando un hombre consagrado para Dios tenía un nazareato ahora bien muchos confunden la palabra nazareo con el nazareno que es muy diferente entonces Sansón era un hombre que le habían dado específicamente algunas cosas que se tenía que cuidar que era no beber que vino ni sidra y otra de las cosas que no tenía que comer cosas inmundas o cosas que estaban bajo la ley de Moisés escritas que no se podían comer y que se guardase porque era una indicación de Dios ahora bien también Sansón sabía perfectamente o más bien su padre Manoah le había enseñado que él no se debería juntar con otros pueblos con otros con otras naciones o con otros otras mujeres hablando que cuando fuera a buscar una esposa no se fuera a buscar una esposa filistea no se fuera a buscar porque había un montón de mujeres israelitas y Dios le había dado la oportunidad de tener un llamado en Sansón a la familia de Sansón y Dios tenía un propósito para establecerlos como juez pero a veces nuestras malas decisiones y nuestra desobediencia o nuestro entercamiento o nuestra dureza de corazón no permite que las cosas salgan como Dios quiere sino porque uno impide que Dios haga las cosas como Él quiere ¿por qué? porque muchas veces nosotros creemos que le podemos ayudar a Dios y entorpecemos el trabajo y Sansón uno de los hombres que Dios levanta para juez y para libertador en esos tiempos lo primero que hizo en el capítulo 14 descendió Sansón a Timnab y vio en Timnab a una mujer de las hijas de donde de los filisteos este Sansón era muy enamorado y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo yo he visto en Timnab nombre una mujer de las hijas de los filisteos que esta nombre se la describió verdad como lo máximo yo te ruego que me la tomes por mujer y su padre y su madre le dijeron no hay mujer entre las hijas de tus hermanos ni en todo nuestro pueblo para que vayas y tomes una mujer de los filisteos que son incircuncisos y Sansón respondió a su padre tómame esta por mujer porque ella es la que me agrada y esta es la que yo quiero alguna vez escuchó eso en su vida y esas formas de decidir las consecuencias nos van a llegar un día y las vamos a lamentar porque vamos a querer retroceder el pasado vamos a querer volver y entonces vamos a decir como no me quedé con el de la alabanza aunque estaba un poquito feo verdad pero no lo veía yo tan guapo estaba mejor el filisteo que pasaba ahí que me echaba ojito pero pero el señor dice no te juntes con yugos desiguales y algunos dicen bueno es que en esta casa no hay pero bueno voy a ir a buscar a otra iglesia va a una israelita por allá pero tampoco hay y las mujeres dicen no ya me cansé es que el filisteo ese que pasa está muy bien parecido y si no ese es un punto muy muy importante el que acaba de tomar sabes que una de las cosas que siempre de cien a veces se dan uno o dos que cambian o que les toca una buena persona pero como muchas miran que a una le funcionó dice como si esa lo convirtió fue uno de cien hermana o fue uno de cien hermano que no se vaya con la finta no quiere decir que como a una le funcionó todo es un parámetro a seguir y que todo va a ser igual equivocación porque ahí están los problemas la iglesia siempre ha dicho y yo he escuchado a muchachas que dicen no hombre yo le estoy hablando del señor lo estoy llevando a los pies de cristo y no hombre ya el hombre me dijo que si se va a entregar de corazón ajá del corazón nada más para atraparte a ti pero una vez que te tiene vienen las consecuencias no vas donde yo no quiero que vayas te quedas en la casa y ahí está el corazón llorando pero como si tú me dijiste que ibas a cambiar te dije pero no lo quiero hacer te dije te prometí pero no puedo y que vas a hacer así me conociste así soy yo así me voy a quedar haz tu vida y haz lo que quieras ¿cuántos han escuchado eso? y como quisieran agarrar verdad la maquinita del tiempo y decir señor échale para atrás unos 20 años señor porque sabes una cosa tomamos decisiones apresuradas tomamos decisiones viscerales no la medimos no la pensamos y luego lloramos nuestras lágrimas luego estamos en un rincón de la casa llorando nuestra tragedia y estamos diciendo como como añoro que regresen los días y pudiera yo tener una familia en la cual todos mis hijos y todos los de casa pudiéramos estar sentados alabando a Dios y vienen los tiempos de lamentarse de lloro de lágrimas Sansón vivió una historia parecida Sansón se enamoró muy perdidamente dice que esta mujer cuando se enamoró vino a la casa de su padre en el versículo 10 vino pues su padre a donde estaba la mujer y Sansón hizo allí banquete nombre vamos a hacer pachanga banquete esto está bueno porque así solían hacer los jóvenes y aconteció que cuando ellos le vieron tomaron 30 compañeros para que estuvieran con él o sea para divertirse 30 varones llegaron ahí Sansón le dijo yo os pondré ahora un enigma o una adivinanza y en los 7 días del banquete hasta esos 7 días se echaban de pachanga ustedes me lo tienen que declarar y me lo tienen que descifrar y yo daré 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta ya se había amarrado con sus labios mas si no me los pueden ustedes decir o declarar entonces vosotros me daréis a mi 30 vestidos de lino y los vestidos de fiesta y ellos respondieron propon tu enigma y lo iremos entonces se les dijo del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura y ellos no pudieron declararle el enigma en 3 días ahí estaban queriendo adivinarle y la desobediencia y su mala manera de comportarse lo estaba llevando a ser un hombre terco mentiroso atrevido necio en pocas palabras y a desobedecer los preceptos de Dios las ordenanzas de Dios y se fue olvidando de todo eso por eso el decía en esta adivinanza ve adivinenlo como es que de y no pudieron en los 3 días y luego el 7mo día aquí está en el versículo 15 al 7mo día dijeron a la mujer de Sansón indúcelo verdad a tu marido a que nos declare este enigma para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre no nos habéis llamado aquí para despojarnos y aquí verdad chantajeó la mujer de Sansón y lloró la mujer de Sansón en presencia de él y dijo solamente me aborreces y no me amas pues no me declaras el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo yo les pregunto cuantas veces no le han llorado pero si yo te amo voy a cambiar tú eres lo mejor que pueda suceder y algunos le dicen dame la pruebita de amor y vas a ver como cambio y como cambio si que cambian pero para mal y a Sansón nos chantajearon de la misma manera y él entregó o declaró el enigma o la adivinanza y esto le hizo traer el primer enfrentamiento con los filisteos no de la manera que Dios quería sino como se dio en el momento y dice que al séptimo día en el 18 antes de que el sol se pusiera dice al séptimo día antes de que el sol se pusiese los de la ciudad le dijeron que cosa más dulce que la miel y que cosa más fuerte que el león y él le respondió si no airases con mi novilla nunca hubieses descubierto mi enigma y el espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Escalón y mató a treinta hombres de ellos y tomando su despojo dio las mudas de vestido a los que habían explicado el enigma y encendió el enojo y se volvió a la casa de su padre y la mujer de Sansón fue dada a su compañero al cual había tratado como su amigo se los parafraseo mejor después pasa un tiempo de todo esto y Sansón se dio cuenta que había cometido un error se vuelve ahí pero que creen Sansón seguía obstinado en su forma de vivir en su forma de ser en su forma de hacer las cosas en la forma de airarse en la forma de comportarse en la forma de ser no cambió en él y volvió por enamorado nuevamente a cometer la misma tontería Sansón empezó a pelear con los filisteos y obviamente Dios le daba de su poder les había dicho que no iba a pasar que cosa navaja por su cabeza porque el día que pasara navaja sobre su cabeza que iba a perder iba a perder una la fuerza y iba a permitir que el espíritu de Dios se apartara de Sansón que digo con eso iglesia muchas veces Dios nos ha dado cosas especiales o dones especiales y nos ha hecho un llamado especial pero nosotros muchas veces con nuestras propias decisiones con nuestra forma de ser con nuestra forma de actuar como queremos o a veces como nos queremos entrecar o hacer nos hemos equivocado y no han sido las formas como Dios quiere que hagamos las cosas y Dios le daba las instrucciones a Sansón y Sansón las cambiaba porque él quería hacerlas a su manera y muchas veces a la iglesia se les comparte la forma de ser como cristiano es así pero usted dice la forma que a mí me gusta es esta la forma de vivir el cristianismo es así conforme a la palabra no la forma que me acomoda como vivir el cristianismo es así usted le da tiempo a lo que más quiere a lo que más le gusta a lo que más le atrae sin embargo Dios sigue estando ahí para decirle la forma de vivir de acuerdo a mi modelo de acuerdo a mi manera es esta pero hacemos lo mismo y somos una copia a veces de la obstinación de aquel hombre nuevamente Sansón se vuelve a enamorar en el versículo 15 versículo 18 todavía después de que Sansón había hecho muchos errores había cometido tantas cosas tanto que una vez con una quijada de burro mató 30 mil hombres oiga matar como una quijada de burro 30 mil hombres necesitabas tener un brazo pero bien bien fuerte imagínense cuántos para que pudiera aguantar con una quijada de burro aquí dice en el 15 14 así que vino hasta león los filisteos salieron gritando al encuentro pero el espíritu de Jehová vino sobre él y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino esto es cuando lo habían agarrado los filisteos y él se les volvió a zafar de las ataduras que se cayeron de sus manos y hallando una quijada de asno fresca aún extendió la mano y la tomó y mató con ella a mil hombres entonces Sansón dijo con la quijada de un asno maté a mil hombres pero después acabando de hablar arrojó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Ramad leí y teniendo gran sed escuchen clamó al señor él se dio cuenta que necesitaba de Dios y dijo tú has dado esta gran salvación por manos y reconoció entonces dice en el versículo 19 abrió Dios la cuenca que ahí leí y salió de allí agua y él bebió y recobró su espíritu y se reanimó esto quiere decir que Dios le demostró aún en todo lo que había cometido en todo lo que se estaba equivocando cuando él viene y se arrepiente y cuando él viene y habla y le dice al señor yo sé señor que hay cosas que en mi vida están mal hasta ahí el señor le muestra su misericordia y le abre las cuencas y le dice toma agua reanímate vuelve a enderezar tu senda vuelve a enderezar tus caminos pero que creen que pasa cuando el hombre es obstinado y es terco de corazón volvió a caer en lo mismo en el capítulo 16 versículo 4 después de esto después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Zoré la cual se llamaba Dalila ¿cómo se llamaba? y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron engáñale infórmate en qué consiste su fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos y cada uno de nosotros te dará cien mil ciclos de plata y Dalila dijo a Sansón yo te ruego que me declare en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado y le respondió Sansón si me atares con siete mimbres verdes que aún no estén en juntos entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres y ella tenía hombres en acecho o sea estaban ahí en el aposento entonces ella dijo Sansón los filisteos contra ti y él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego y no supo el secreto de su fuerza entonces Dalila dijo a Sansón he aquí tú me has engañado y me has dicho mentiras descúbreme pues ahora te ruego cómo podrás ser atado y le dijo si me atares fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres y Dalila corrió verdad y tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas y le dijo Sansón Sansón los filisteos sobre ti y los espías estaban en el aposento y acechando mas él rompió con sus brazos como un hilo esas cuerdas versículo 13 y Dalila dijo a Sansón hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentira descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado él entonces le dijo si te quieres siete guedejas de mi cabeza con la tela y asegurares con la estaca y ella le aseguró con la estaca y le dijo Sansón los filisteos sobre ti mas despertándose él de su sueño arrancó la estaca del telar con la tela y ella dijo aquí viene el chantaje y ella dijo como dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo ya me has engañado tres veces y no me has descubierto aún en que consiste tu fuerza y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras importunándole su alma fue reducida a mortal angustia sabes una cosa el enemigo siempre va a atacar tu vida de tal manera que tengas el punto débil y puedas un día cometer el pecado el enemigo va a estar acechando sobre tu vida para que un día tu caigas cuando estés mas débil pero tu tienes que ser inteligente tienes que ser habilidoso en lo que Dios te ha dado para que no puedas caer en el chantaje del enemigo en el chantaje del diablo pero sufres porque quieres cuantos han escuchado eso y va a llegar insistente y va a llegar insistente porque el enemigo va a tratar de chantajearte tanto que Sansón cayó en el chantaje viendo Dalila dice que había descubierto entonces en el 17 Sansón le descubre el secreto dice le descubrió pues todo su corazón y le dijo nunca a mi cabeza llegó navaja porque soy que Nazareo de Dios desde el vientre de mi madre eso fue lo que no podía declarar porque ahí estaba erradicaba todo lo que Dios había puesto sobre Sansón y dice que los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero verdad en el 18 viendo Dalila que él había descubierto todo su corazón envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo venid esta vez porque él me ha descubierto todo su corazón y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero y ella hizo que se durmiese sobre su rodilla y llamó a un hombre quien le rapó las siete de su cabeza y ella comenzó a afligirlo pues su fuerza se apartó de él y él le dijo Sansón Sansón verdad lo filisteo sobre ti y luego que despertó él de su sueño se dijo esta vez saldré como las otras veces y me escaparé pero que crees pero él no sabía que Jehová se había apartado de él sabes una cosa Dios de a ti te ha dado un llamado especial Dios a ti te ha encargado algo especial tiene un propósito con tu vida aquí en la tierra y te llamó para un trabajo en específico especial pero muchas veces nosotros mismos nos hemos encargado de echar abajo lo que Dios ya nos ha dado para triunfar en el llamado que Dios nos dio que quiero decirte con esto Dios nos ha dado talento nos ha dado dones muy maravillosos pero muchas veces nosotros los hemos mal empleado y los tomamos para lo que no no los prestó Dios y muchas veces creemos escúchame creemos que aún cuando estamos en pecado Dios sigue estando con nosotros y aparentemente todo fluye y todo va bien y todo sigue igual o de repente un hermano que ministra y es profeta en la iglesia de repente están en pecado saben que andan pecando que están en adulterio que están en fornicación o andan haciendo cualquier tipo de situaciones de pecado y como vienen y siguen orando y siguen profetizando creen que Dios sigue estando con ellos pero yo te digo una cosa Dios lo único que está haciendo es respaldando su palabra porque Él no se miente así solo estamos de acuerdo Dios no se miente así solo y yo siempre he dicho esto es como como un carro cuando de repente se le acaba la gasolina o cuando se le acaba la batería el carro sigue todavía un rato ¿verdad? sigue rodando sigue corriendo hasta que llega un cierto tiempo en que se detiene lo mismo pasa con el cristiano lo mismo pasa con un hombre de Dios cuando todo está bien cuando todo va en orden las cosas se ven porque el orden de Dios está porque Dios está haciendo cosas tremendas pero cuando alguien está mal o el pastor está mal o el líder está mal de repente aparentemente todo va bien en orden pero llega un momento en que llega el efecto en que tiene que parar así es el efecto de la persona que está en pecado y ministrando en una iglesia y cree y piensa que aún Dios está con él pero le pasa lo de Sansón Dios ya se apartó de él ¿por qué? porque cuando hay pecado en la vida de una persona obstinada que comete tantas cosas que está apartada de Dios que empieza a hacer cosas que son infidelidades delante de Dios que son cosas terribles delante de Dios el Espíritu Santo que mora en nosotros ¿en dónde mora? en nosotros el Espíritu Santo dice que se contristas se entristece y se aparta porque no puede permanecer en un lugar donde lo único que estás teniendo comunión es con las tinieblas lo único que estás llenando tu corazón es de lo que estás recibiendo de afuera del pecado de la inmundicia y el Espíritu Santo no puede estar de acuerdo contigo por eso él se tiene que apartar y dejar por un tiempo hasta que tú reacciones y vuelvas en sí ¿qué digo con esto? Sansón pensó que toda la vida su desenfreno su desobediencia siempre iba a salir de todas triunfando yo quiero decir tu iglesia yo no sé cuántas cosas están pasando hoy en tu vida pero hay cosas que Dios sí sabe y que un día pueden tomar un efecto de parar y decir hasta aquí la Biblia dice no Dios no puede ser burlado ¿estamos? ¿qué dice la Biblia? Dios no puede ser todo lo que el hombre sembrar tú crees engañar a Dios pero Dios no puede ser burlado y ten cuidado porque ahí viene la caída muy fuerte y tienes que levantar y vienen unos daños muy severos a la vida de las personas es importante pues terminemos con este tema Sansón entonces pensó que Jehová seguía con él pero el Señor ya se había apartado de él el 21 malo filisteo le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel o sea para que ahí lo tuvieran ¿verdad? y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después de que fue rapado eso era algo muy importante versículo 23 del capítulo 16 estén conmigo ahí atentos por favor entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón Dagón era su Dios de los filisteos su Dios y para alegrarse y dijeron nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón nuestro enemigo y viéndole el pueblo alabaron a su Dios o sea a Dagón diciendo nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra el cual había dado muerte a muchos de nosotros y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón dijeron llamar a Sansón para que nos divierta yo te digo algo el diablo no te va a pagar bien todas las provocaciones que puedan venir a tu vida van a traer consecuencias y el diablo el día de mañana se va a reír de ti porque va a decir lo tengo no que era un hijo de Dios no que danzaba no que profetizaba no que tocaba no que predicaba mira es una burla y lo trajeron a Sansón para que divirtiera al pueblo y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete lo agarraban de juego delante de ellos y lo pusieron entre las columnas entonces Sansón dijo a los jóvenes que le guiaban de la mano acérqueme hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa para que me apoye sobre ella y la casa estaba llena de hombres y mujeres y todos los principales de los filisteos estaban allí y en el piso alto habían como tres mil hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio o la burla que le hacían a Sansón versículo 28 dice ahí viene la misericordia de Dios entonces clamó Sansón a Jehová que necesidad hay de que Dios muchas veces te llamó para algo especial y tú por querer ayudar a Dios o por querer manipular a Dios tengas que llegar a extremos tan terribles y tengas que clamar la última misericordia entonces clamó Sansón a Jehová y dijo Señor Jehová acuérdate ahora de mí y fortaléceme te ruego solamente esta vez Dios para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis ojos tomó pues luego Sansón las dos columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ella su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra y dijo Sansón muera yo con los filisteos entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaban en ella y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre y le tomaron le llevaron y le sepultaron entre Zora y Estahol en el sepulcro de su padre Manoa y él juzgó a Israel veinte años amado nuevamente te digo no te juntes con yugo desigual ahí comenzamos hablando a Sansón el yugo desigual le trajo muchas consecuencias desagradables la Biblia nos dice en el libro de Santiago oh almas adulteras no sabéis que el que es amigo del mundo se constituye o se hace enemigo de Dios no puedes estar allá y estar acá yo sé que hay muchas tentaciones y nadie está expuesto a no tenerlas pero está en ti la decisión de mantenerte está en ti en pedirle a Dios que te ayude a salir de las cosas que pueden traer un caos a tu vida hazlo ahora antes que el día de mañana sea tarde y llores tus lágrimas muchas veces espiritualmente hasta te sacan los ojos como Sansón y sacarte los ojos no quiere decir literalmente pero cuántas veces te has desvelado llorando cuántas veces no quieres ni vivir por lo que estás pasando cuántas veces desearías estar en otro tiempo y estar en mejores cosas pídele a Dios que perdone tus pecados como le hizo Sansón y que tenga de ti misericordia y que puedas tomar el camino y puedas reivindicarte y puedas decirle Señor ayúdame a terminar el propósito para el cual tú me llamaste en esta tierra dame la oportunidad de ver a mi familia a mis hijos no sé a mi esposo a mi esposa a mis hijos a mis hijas a mi mamá a mi papá no sé a quien Dios te ponga pero yo te puedo decir en este día toma conciencia de tus decisiones porque el día de mañana puede empezar mucho jóvenes que están aquí no echen en saco roto lo que hoy les estoy diciendo muchos han llorado sus lágrimas muchos han tenido que pasar muy malos momentos esta promesa que Dios le había dado a Sansón era para libertar al pueblo era para que fuera un juez y que durara en el reinado sin embargo él lo convirtió en algo muy rápido es algo que tú tienes que entender hoy no querramos manipular a Dios y otro consejo que le doy como padres ustedes que están aquí cuántos son papás aquí levanten sus manos yo sé que bueno incomoda a tus hijos pero no te estoy diciendo que cuando vaya corriendo le metas el pie no se trata de eso incomoda quiero decirte cuando ellos estén haciendo algo malo no seas tan permisible o no seas una persona palera o como le puedo llamar que sea alcahuete o una persona que tolera el pecado o que consiente el pecado si ves que tu hijo o tu hija está a punto de hacer cosas que definitivamente pueden traer consecuencias háblale con la palabra ora con la palabra inclínate ante Dios y el te dará la sabiduría para hacerlo yo solamente te digo no juzgo a nadie ni señalo a nadie por favor no me lo vayan a tomar así lo único que quiero darte es el consejo que Dios puede aliviar en tu vida cuantos no quisimos que tal vez algún día alguien nos dijera alto dobla tus rodillas yo les voy a decir algo Dios me permite hoy poder estar aquí compartiendo la palabra del Señor y me concedió tener dos hijos maravillosos bueno son mis hijos soy como como papá como dicen mamá zorrita o papá ándale es uno ahí colita pelada como es por ahí va el dicho pero bueno mis hijos yo sé y así los considero son son hermosos en el sentido de que sé que cuando hemos tenido que intervenir mi esposa y yo no nada más yo y le agradezco a mi esposa porque ha sido una parte fundamental en mi vida ha sido el equilibrio de mi vida y de mi familia y hoy Karen está cumpliendo 18 años hoy Dios le dio la oportunidad de cumplir 18 años pero lo que puedo decirle que cuando yo me he tenido que atravesar no para meterle el pie y zancadearla han habido momentos en que hemos llorado juntos hemos reído juntos muchísimo hemos disfrutado muy juntos pero también ha habido momentos en que esa chaparrita así como la ven pero siempre le hemos incomodado y después que la castigaba yo ya no sabía yo si ella se sentía más mal que yo pero ya entrábamos los dos al cuarto ya al final hija lo hice por esto y ahí terminábamos los dos chillando y seguimos y ella no se ha desligado y no nos ha perdido el respeto pero sabes una cosa vale la pena que incomodes a tus hijos porque el día de mañana cuando ellos crezcan cuando ellos se vayan de casa van a estar solos y van a vivir su vida de acuerdo a lo que tú hayas sembrado por eso te digo enséñales ya depende de cada uno de ellos ya dependerá de cada persona como tome sus decisiones pero enséñale la palabra el apóstol Pablo decía insta en tiempo insiste en tiempo y fuera de tiempo instruye predica háblale y el Señor Jesús decía incomódalos a entrar empújalos a veces no quieren pues atraviesatele a veces dirás pues aquí se acabó la relación con mi hijo no es cierto si tú te pones en las manos de Dios van a ser momentos difíciles y no te digo que te va a ir súper bien ese día porque como padre hemos vivido muchas pero de muchas cosas de muchos llantos de muchas tristezas de muchos días difíciles te puedes librar así que yo te lo dejo solamente como un consejo y como un bálsamo por favor nadie salga ofendido y que si el Espíritu Santo redargüe en su vida que sea el Espíritu Santo estamos de acuerdo yo quiero que inclines tu rostro y hables con el Señor ahí y le digas Señor yo sé que muchas veces he querido hacer las cosas de acuerdo a mi manera de ser a mis pensamientos a mis estrategias Señor yo quiero quitar mis estrategias gracias